No tengo lugar, no tengo paisaje, no menos no tengo patria. Con mi mano salgo fuego y con mi corazón te canto, las cuerdas de mi corazón lloran, nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje, no menos no tengo patria. No tengo lugar. No tengo lugar, no tengo paisaje. No tengo lugar, no menos no tengo patria. Con mis manos salgo fuego y con mi corazón te canto, las cuerdas de mi corazón lloran, nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje. Oye, yo menos no tengo patria. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar, no tengo paisaje. Yo menos no tengo patria. Oye, 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 yo menos patria. Oye, yo menos patria. Oye, yo menos patria.